Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un video nuevo en el canal Antes de nada, igual me escucháis diferente Por el tema del micrófono, que tengo uno nuevo Y la verdad que espero que haya una mejora Y si se escucha pues un poco saturado y demás Es que tengo que a lo mejor configurar un poquito más los volúmenes Pero vengo a enseñaros toda la información Bueno, toda la información todavía no Porque nos tienen que enviar otro correo por parte de MyGames Pero como veréis en el título Hay nueva fecha de drops de campaña en Twitch Así que vamos a comentar un poquito por encima No sé si escuchará, igual se escucha un poco joder de la musiquita esta Vamos a bajarla un poquito Vale, cositas Primera, van a haber dos campañas Pero van a ser más cortitas O sea, en general es una campaña Pero van a estar divididas en tres días Y luego va a haber un descanso y luego otros tres días Primera campaña va a ser del 20 de noviembre hasta el 23 Que el 20 de noviembre pues cae viernes Y duraría hasta el lunes 23 de noviembre Y luego al siguiente fin de semana sería 27 de noviembre al 30 de noviembre Que como igual O sea, el 27 de noviembre cae viernes Y duraría hasta el lunes 30 de noviembre ¿Qué tipo de drops o cómo se van a poder conseguir estos drops, Pérez? Bueno, pues ahora lo contesto todo En principio Van a haber seis drops cada fin de semana A ver, vamos a ver Voy a leer por aquí Y en esta campaña probaremos algo nuevo En términos de duración de la propia campaña Y obtención de recompensas A ver Un segundito Vale, cada semana Como he comentado Habrá seis recompensas disponibles Los jugadores podrán ganarlas Viendo los streamings con drops activados A medida que el tiempo de visionado vaya subiendo Irán ganando recompensas ¿Esto qué quiere decir? Que no vais a tener que entrar cada día A un streaming Si por ejemplo estáis en un streaming Unas cuantas horas Pues podéis conseguir Conforme vayáis quedando en los streaming Podréis ir consiguiendo todas las recompensas en un día No hace falta que vayáis varios días A ver Aquí lo están explicando mejor El cambio clave es que cinco de las recompensas Dependen de que los jugadores hayan ganado la anterior Para ganar todas las recompensas del fin de semana Un jugador tendrá que ver un total de cuatro horas de streaming O sea que Simplemente viendo un streaming De creador de contenido En este caso pues si estáis en mi streaming Y yo pues hago un streaming de cuatro horas Y estáis las cuatro horas completas en mi streaming Con eso ya conseguiríais Todas las recompensas De la campaña ¿Vale? También comentan por el correo que me han enviado Que revelarán próximamente Qué tipo de drops van a caer O sea que eso todavía no está confirmado del todo Simplemente está confirmado la fecha Y cómo va a ser el tema de los drops Va a ser más sencillo O sea yo creo que Todos los que estáis por aquí Seguro que habéis estado en algún streaming De Conqueros Blade cuatro horas Y no tenéis por qué estar las cuatro horas Ese primer día Por ejemplo el viernes Si hago un streaming de una hora Pues no pasa nada Porque al día siguiente vais a poder también Estar continuando esa campaña O esos drops Para poder completar esos seis drops ¿No? Igualmente yo el viernes El 30 O sea el 20 de noviembre O sea este viernes Haré streaming por la mañana De unas cuantas horas Y luego por la noche Haré streaming Ya de bastantes horas De Conqueros Blade Así que Estaremos por ahí Dándole caña Y podréis conseguir ya Esos primeros drops ¿Vale? No sé si por la mañana Estará activado ya Sinceramente No está la hora Creo que todavía no está ni la hora Simplemente está puesto Como que el 20 de noviembre Igual es a partir de las 3 de la tarde O 4 de la tarde Y yo el viernes por la tarde Estoy trabajando Como ya sabéis Estoy ahora mismo trabajando Y tengo menos tiempo disponible Pero cuando llegue por la noche Que será pues a las 11 de la noche O así Que ya parece nada Y demás A las 11 de la noche Abriré streaming Y le daremos cañita Al Conqueros Blade ¿Vale? Este 20 de noviembre Que queda nada Quedan unos cuantos días Así que Esa es la información Que tengo Y yo creo que Poca cosa más A ver No sé si tenemos Alguna más información Por aquí Durante esta semana Estos días Habrá un poquito De movimiento En temas noticias Porque os iré contando Que tipo de drops Nos pueden caer Esperemos que Hayan drops Interesantes Y ya está Chicos No hay más información Quería haber traído A lo mejor un vídeo Más extenso Y que Y que podáis Estar más informados Pero Yo creo que está mejor así Traer este vídeo Cortito Para que sepáis Cuando es la fecha Y como va a ser El tema de los drops Y en próximos vídeos En los próximos días Os iré informando De que tipo de drops Van a ver ¿Vale? Así que nada chicos Nos vemos En próximos vídeos Chao Chao ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?